La alcaldesa Anabel en Castejón anuncia el nuevo gobierno local tras la ruptura del pacto con Movimiento Ciudadano y el cese de todos los concejales de la formación cartagenerista. El nuevo gobierno local estará formado por seis grandes áreas dirigidas por los seis ediles del Partido Socialista. La alcaldesa Anabel en Castejón asume las competencias de Igualdad y Servicios Sociales. El gobierno municipal tiene una nueva estructura a partir de hoy tras la ruptura del pacto entre PSOE y MC. Afrontamos esta nueva etapa sobrevenida por un cúmulo de muchísimas circunstancias, fruto del aguante y la paciencia infinita jamás nunca vista. El detonante de la ruptura fueron las acusaciones vertidas ayer por el portavoz de MC hacia la alcaldesa por su negociación con Hidrogea para rebajar la tarifa del agua. No esperaba el espectáculo de ayer, la evidencia de tantísimos adjetivos en torno a una persona con la responsabilidad que tiene en la acción del gobierno y tocaba reaccionar pronto y bien. La alcaldesa ha reestructurado el gobierno municipal en seis áreas que serán dirigidas por los seis concejales socialistas. El actual primer teniente de alcalde, Juan Pedro Torralba, será el responsable del área de Servicios Municipales, Participación Ciudadana y Festejos, que incluye las delegaciones de descentralización litoral e infraestructuras. Francisco Aznar, segundo teniente de alcalde, estará al frente del área de Desarrollo Sostenible y Función Pública, que incluye interior, seguridad, transparencia y urbanismo. A Carmen Martín del Amor le corresponderá el área de Estrategia Económica, que abarca Hacienda, Comercio y Turismo. Obdulia Gómez asumirá el área de Calidad de Vida y Bienestar, en el que se encuentra Consumo, Sanidad, Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Deportes. Por su parte, David Martínez Noguera estará al frente del área de Educación, Cultura y Juventud, que incluye Patrimonio Arqueológico. Por último, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, asumirá el área de Servicios Sociales e Igualdad. La regidora es consciente de que gobernará en minoría, buscará el consenso y colaboración con el resto de los grupos municipales para alcanzar acuerdos en temas tan importantes como los presupuestos de 2018. Estoy segura que vamos a ser capaces de llegar a acuerdos con todos los grupos políticos en cualquiera de las circunstancias y cuestiones que toque sacar adelante. ¿Por qué? Porque tiene que reinar lo que llevan los ciudadanos de Cartagena mucho tiempo esperando, cuando somos capaces de gobernar reinando el buen clima, haciéndolo con la mesura y la calma que merece una ciudad como Cartagena. Y no duda en contar con MC. ¿Cómo no voy a contar con un grupo político que forma parte desde hoy de la oposición? Todos me conocen, todos me conocéis. Por supuesto que voy a llamar a todos, a todos los grupos políticos. Cuestión es que se me cierre la puerta. La ley de grandes ciudades faculta a la primera edil a contar con cargos de confianza para no concentrar competencias solamente en seis concejales, decisión que será muy meditada según la alcaldesa porque debe aprobarse en un pleno.